Buenos días, mi nombre es Andrés y voy a ser el sustituto de las clases de música hasta final de curso. El Oncológico es un hospital estupendo, tiene un servicio de autobús gratuito. La parada es en la Plaza Mayor. Maygo y Gochea, ella consiguió esta chatarra y empezó lo del bus. Si lo que querías era ligar conmigo, no hacía falta llegar tan lejos. Por aquí, Manuela. Oye, no te acostumbres al autobús porque lo vamos a quemar. Yo fallo más que una escopeta de feria. Por allá, Santi, Anchón y Luna. El autobús es tu casa. Mezcla cosas, pero nada grave. Pues bienvenido al bus de la vida. ¿Y lo del bus? Me gusta ayudar a la gente cuando lo necesito. Quería saber qué tal estabas. Es que yo no soy muy de hablar. No me había dado cuenta. Manuela, dice que tocaras en su fiesta. Yo no toco público. Qué público, ni qué público. Estamos en familia. Puedo decir una cosa. La canción que te escucha en casa es preciosa. Una vasca zalamera, ¿eh? Exótico. No te acostumbres. ¿Qué es lo que te gustaría hacer si fueses a morir mañana? Me encantaría ser músico. Atreverme a subir a un escenario, por ejemplo. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.